Perdón, ya está grabando. No sabía. Bueno, vamos a seguir con la modalidad de los anteriores videos porque, como les dije, yo compro ropa cada 3-4 años y cuando compro, compro bastante para tener que olvidarme de esto. Por acá, tres paquetitos, pero dentro de este paquetito vienen tres remeras, de las cuales ya vamos a hablar. Los tres paquetes, como estarán viendo por acá, los importé con tienda mía, pero no está patrocinando este video. Simplemente te puedo decir que si querés utilizar este código en tu primera compra, vas a tener 15 dólares de descuento, nada más. Pero este video no está patrocinado, pero, de nuevo, hay ciertos productos como estos que sí valen la pena comprar, no solo por plata, sino que acá, de forma nacional, a veces no se consiguen. Ya tengo el bisturí en mano, así que vamos con el primer paquete y vamos a cambiar la modalidad comparado a los primeros dos videos que hice relacionados a esto, donde compré dos pares de zapatillas y acá me están llegando otros dos pares. No hay mucho misterio. Estos dos, si no me equivoco, son adidas, pero no sé bien qué modelo van a ser específicos. A ver, por acá me figura 44 dólares con 95. Son de color blanco, así que sí, ya sé cuáles son. De hecho, de los cinco o seis pares que compré, estos son los que menos me gustan, pero estaban a un re buen precio. Así que le di, porque en algún momento los iba a usar. Ok, ahora sí. Bien, la caja no viene tan rota como si vino la primera caja de las otras zapatillas que está en los otros videos. Ok, en persona bastante bien. Tal vez en cámara se vean excesivamente blancos, por supuesto. Todo es blanco, pero de diferentes tonalidades. Me gusta, me gusta. Pensé que me iban a desilusionar un poquito más. Con todas las luces que hay en el estudio, tal vez se vea casi todo el mismo color, pero son diferentes tonalidades de blanco que van a quedar muy bien. Eso sí, me hubiese encantado este par de zapatillas con las bandas negras. Hubiese sido un golazo, pero bueno, no sé por qué decidieron hacer este diseño. Aunque parece que era el menos comprado, porque literal, este era el que costaba menos, incluso comparado al más normal que es todo negro con las banditas blancas. A ver si llegó el otro par y llegó en talle 10, si mal no recuerdo. Voy a dejar la caja de lado porque queda bastante mal en esta cámara cenital. Vean que las zapatillas están bastante copadas. Yo esperaba mucho menos. De hecho, normalmente todo lo que es blanco puede parecer de muy buena calidad o de muy mala calidad. Eso pasaba en los celulares. De hecho, hay muchos celulares que no salen completamente blancos, como pasó con el Galaxy S6. Ay, me caigo. Como pasó con ese celular porque parecía a simple visto un celular de mala calidad, aunque estaba fabricado súper bien. Me lo voy a probar y normalmente soy talle 42. Es decir, entre talle 1.5 y 10, pero depende de la horma del fabricante y del modelo de zapatilla. Acá me arriesgé y pedí un talle 10, ya que prefería que me quedara un cachito más grande que un cachito más chico y no las pudiera usar. Y sí, soy talle 1.5, pero, pero, comparado al anterior video que dije, che, me van a quedar bastante grandes y van a ser molestas de usar. La realidad es que las estoy usando con una media un poquito más gruesa, una media deportiva, ya que son zapatillas deportivas, o al menos eso es lo que yo espero, aunque para ir al gimnasio es como demasiado, pero a lo que voy es que usando una media un poquito más gruesa me queda mucho mejor, ya que las otras las usaba con medias invisibles. Vamos con el segundo par de zapatillas, que es exactamente el mismo modelo, solo que cambian los cordones y probablemente el color. Bueno, esta viene por lo menos en una bolsita y vean cómo tratan los de correo argentino y en general el envío, viene todo bastante aplastado. Eso sucede cuando no le ponen papel burbuja. Acá no pasa nada porque las zapatillas no se van a romper, pero recuerdo una vez que me enviaron un termo Stanley sin papel burbuja y llegó abullado. Y bueno, después me dieron un cupón y demás. A ver, a ver... Estas son las que yo esperaba y a las que le tenía un montón de fe. Vean este diseño, o sea, es buenísimo, es buenísimo. Yo tengo unas similares y mucha gente me dice, che, pero para qué te compras algo tan similar a lo que ya tenés, porque las otras tienen cinco años de uso y ya todo esto está amarillo. Y bueno, necesito cambiarlo, pero qué golazo de zapatillas. No me van a decir que no son facheras, aparte tienen una pinta de ser súper cómodas, porque tienen que tener un poco de cada cosa. O sea, prefiero a veces que las zapatillas sean más cómodas que fachera, pero acá tenemos un mix genial. Vamos con las segundas zapatillas. No, no, posta. En persona se ven mejor de lo que se veían en foto. Y espero que, si yo me la pongo, también me queden bien. Ya veo que me enviaron sin querer un talle más chico y justo este modelo, que es el que más quería, viene con alguna falla, pero espero que no. A ver, a ver, de nuevo es el momento de la verdad, porque, como les digo, puede... Che, me quedan apretadas estas. No, ahí está, ahí está. Cuesta que entre. Pero, uy, lo van a sacar de contexto y va a sonar súper mal. Pero cuesta que entre, pero después se siente súper bien. Sí, lo van a sacar de contexto mal, pero estas son las más facheras y las que mejor me quedan. No, no, estoy re contento. Vean esto, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no, qué buenas están. Me voy a cagar, eh. El que me diga que estas zapatillas no son una bomba de facha, yo creo que se tiene que hacer la vista, o sea, con todo respeto. Están muy buenas. Pero lo mejor es que hay que ver cuánto cuestan. Ojo, también traje un pack de tres remeras de polo de una buena marca, son lisas de algodón. Más o menos es lo que estoy usando. De hecho, el que falta acá es del mismo color, solo la que tengo en este momento es Tommy y falta la polo que ya la metí a lavar porque me la tengo que llevar mañana para un viaje. Pero antes de ver las remeras, veamos la comparación de precios con los pares de zapatillas entre comprarlo en tienda mía y en Argentina. Desde el vamos, lo primero es la poca disponibilidad de producto que hay. De hecho, yo me pasé varios minutos buscando en Google, ahí en distintas páginas, incluso en Adidas, Argentina. No encontré nada similar exceptuando en Tofiti, que es exactamente el mismo modelo, pero no es el mismo diseño. Y como ya vamos a aprender en un par de minutos, dependiendo el color y el diseño, puede partir este modelo desde 40 dólares hasta 120, que ya es una locura. Conseguí este modelo XPLR en color azul en Dafiti a 57.800 pesos. De hecho, es lo más económico que se puede conseguir acá en Argentina, ya que si buscas el Mercado Libre, Adidas, Argentina o incluso de segunda mano, no conseguís. Así que, si bien la comparación de precios no va a ser la más justa, lamentablemente es lo que hay. Por eso, comprar afuera no solo a veces te va a dar mejores precios, sino también más variables o alternativas para elegir. Entonces, nos quedamos en este precio, 57.837 pesos. Vamos a redondearlo en 58.000. Vamos primero con los más económicos, que son las zapatillas en color blanco. 52 dólares 87 de base más todos los costos internos, me terminó costando 76 dólares con 0.3 por el dólar actual de tienda mía, que está más o menos a 340 pesos. Está muy a la par del dólar CCL y casi no ha llegado al dólar blue. A veces sí, pero bueno, nuevamente, es el momento de comprar porque está por debajo del dólar blue. Así que vamos a multiplicarlo por ese número. Vamos a sumar los impuestos que hay que pagar en correo argentino, que vamos a hacer la base, 7303, suponiendo que tenemos la franquicia anual de 50 dólares y acá pagamos el 50% del excedente, es decir, dividido 2. Nos da en total a pagar 13 dólares con 0.15 y este impuesto se paga al dólar oficial. Estamos hablando actualmente está a 190 pesos, sin retenciones y bueno, sin nada raro ahí de por medio. También hay que sumarle la tasa de almacenaje de correo argentino y tenemos 29 mil 120 pesos contra los 58 mil de forma nacional. Si bien no es el mismo modelo y el mismo color, la realidad es que tenemos más de un 50% de descuento. Entonces, ahora vamos a ver qué onda con el par de zapatillas que más me gustó a mí, aunque falta uno también en color verde que está muy bueno y va a ser seguramente en un próximo vídeo. Pero para que vean la diferencia entre lo mejor que se puede conseguir afuera, al menos que me guste a mí, que sea cómodo, contra lo que vamos a poder conseguir y el único modelo que vamos a tener acá y el único color en Argentina. Ya vemos que de base cuestan 82 dólares, es decir, 30 dólares más que este par de zapatillas. Bueno, acá tengo una sola, pero el par de zapatillas completo cuesta 52, así que hay una gran diferencia. A esto hay que sumarle todos los costos internos y por suerte yo tuve un descuento por cliente estrella, es decir, que después de traer ciertos productos te dan un kilo gratis, que son 24 dólares, así que me vino súper bien. Pero para ser justo con esta cuenta no voy a tener en consideración ningún descuento. El total de la orden fue 128,42 por 340, que es el dólar actual de tienda mía, más los impuestos. Así que acá vamos a hacerle menos 50 a la franquicia anual, dividido dos, que serían el impuesto que debo pagar por 190, más 800 pesos de correo argentino. El total fue de 51 mil 912 pesos contra los 57 mil. Acá no hay un gran descuento, son 6 mil pesos más, pero por lo menos a mí tengo unas zapatillas con una estética y un diseño que me fascinó. Y entiendo perfectamente que este par de zapatillas no es para todo porque si hablamos de precios y de ahorrar no es el ideal, pero puedes buscar modelos así, que hice el unboxing en este vídeo, que están igual de buenos, igual de cómodos y al final terminan costando bastante menos que estos. Así que no hace falta ser tan emocionales con la compra, sino que también puedes ser un poquito más racional, pero seguir comprando algo copado y que en diseño también te guste. Y acá están las tres remeras de polo, que es un pack muy normal que se vende en Amazon, y yo traje de este color del gris que tengo puesto, que no es la misma pero es exactamente el mismo gris, y un color o mejor dicho dos colores bastante oscuros que los necesitaba. Y por acá ya tenemos pelo de Cleo, no creo. Vienen súper bien presentadas, son de buena calidad, no te voy a decir que es el mejor algodón, pero realmente por su precio está bastante bien y ahora vamos a hacer una comparación de precio. Lo único que sí te puede tirar un cachito para atrás es que es el Classic Fit y no es Slim Fit, así que si las pedís en talle M y me dices 1,80m y tenés más o menos mi misma con textura y pesas 80 kilos, no perdón, 80 kilos no, 70 kilos, vas a notar que así te van a quedar un poco sueltas, así que te recomendaría, si te gusta que te quede un cachito más apretada, de comprar un talle S, cosa que hice a futuro y probablemente me llegue en un mes y voy a estar haciendo otro vídeo. No les voy a pedir, me duele enormemente ver esto y es que no tenemos una tienda oficial de Polo, así que no vamos a poder conseguir esto, si hay de importadores de acá puedes elegir el talle, el color que vos quieras, por ejemplo vamos a un color gris, vean el precio, 26 mil pesos una remera exactamente igual, Classic Fit como estas, 26 mil pesos una remera que no tiene un diseño wow, sino que es de algodón y tiene una marquita acá de la marca bien chiquita abajo y nada más. Para que sean una idea el pack de 3 me terminó costando casi 44 dólares y el final fue casi de 70 dólares, 69,38 por 3,40 que es el dólar de tienda mía, más los impuestos que vamos a pagar muy poco de impuestos, menos 50 la franquicia anual, dividido dos, vas a pagar menos de 10 dólares de impuestos al dólar oficial, es decir 190 más 800. El total de toda la orden fue de 26 mil 230 pesos. Para simplificarlo, en lo que te compras tres remeras de polo afuera, te compras una acá en Argentina y vamos a dividir el precio entre tres, es decir que cada remera nos terminó saliendo 8 mil 700 pesos. De hecho un cachito más caro que la remera Tommy, aunque Tommy si está de forma oficial acá en Argentina con una tienda y tiene mejores precios, ya que cada remera cuesta 13 mil contra los 26 mil de polo. Una locura. De nuevo, es una estafa comprar este tipo de marcas, por ejemplo acá me sale más de 522, disculpen los que compraron fueron estafados. Para igualmente me retracto, no es que fueron estafados, cada uno hace lo que quiera con su plata, pero si quieres ser un cachito más racional y podría hacer buenas compras o compras más inteligentes y no derrochar plata, como es mi caso, que siempre intento que todo salga lo mejor posible en la compra, ya sea con el producto y con el precio, tengo que decirte que es mil veces mejor irte al link de abajo, aprovechar con este código descuento tu primera compra, que de hecho, si a mí me terminó costando, a ver, a ver, 70 dólares con los 15 dólares de descuento, te va a terminar costando 55 e hiciste un ofertón. No es por invitarte solo a que uses el código descuento, sino que empecemos a aprovechar este tipo de cositas, que si bien es malo arriesgarse por el talle, porque decís, che, me quedó mal, me quedó súper grande, súper chica, y devolverla es un perno porque tengo que pagar el envío y termina costando bastante, es una realidad eso, también está bueno arriesgarse para decir, che, qué bien hice en comprar afuera y no acá. Y no es que siempre fomento esto, porque en este video las cosas no me salieron bien con unos anteojos de Ray-Ban, terminé pagando bastante más. No siempre está bueno, pero al parecer la indumentaria comparado a acá Argentina termina costando menos. Comprar afuera, tenés más alternativas y además tenés mejor calidad, porque normalmente, y es horrible lo que voy a decir, todo lo que se fabrica acá en Argentina de forma nacional, no todo, pero sí, casi la gran mayoría es de peor calidad que si compramos algo afuera. Está muy claro, por ejemplo, con la ropa de Zara, que son precios exorbitantes de acá Argentina, tienen calidad muy fea comparado a los productos importados de Zara, y tienen el mismo precio y la calidad es muy diferente. Y se me ocurre que en este tipo de unboxings, donde comparo precios, puedo hacer la ganga del video. Y sin lugar a dudas, acá tenemos el pack de tres remeras, que por este pack de tres, acá en Argentina compras uno solo, así que te invito a hacerlo. Y de nuevo, te paso mi medida por las dudas, metro ochenta, setenta kilos, talle M me queda así, un cachito grande, así que yo iría por el talle S. Ah, y me parece súper importante decirte que tanto en la descripción como por acá te voy a dejar el video de cómo comprar en tienda mía tanto en 2022 como en 2023, con el código descuento, pero lo principal es el proceso de compra y cómo buscar buenos productos en tienda mía sin salir estafado y también estafado en el mal sentido, de que te termine costando más afuera que acá. Espero que te haya gustado este video, si fue así, deja tu me gusta, suscríbete, activa la campanita para activar este canal secundario, y sin más que decir, espero que nos veamos en la próxima. ¡Chau chau!